Quiero dar la voz, quiero dar la voz Ya tomo un video acá De la mano, de la mano, dale suyo y se la canta, de la mano. En di na, ni na, ni na, bella de amor y si la danza y va. En di na, ni na, ni na, bella de amor y si la danza y va. ¡Vamos! 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 En di na, ni na, ni na, ni na, bella de amor y si la danza y va. En di na, ni na, ni na, ni na, bella de amor y si la danza y va. En di na, ni na, ni na, bella de amor y si la danza y va. En di na, ni na, ni na, bella de amor y si la danza y va. En di na, ni na, ni na, bella de amor y si la danza y va. En di na, ni na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. En di na, bella de amor y si la danza y va. ¡Gracias!